Hola gente, ¿cómo están? Sam, bienvenidos a otro nuevo videito más. Este día yo sé que muchos están esperando esta explicación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos pasó. Vamos a contarle paso a paso cómo fue que nos dimos cuenta que nos hackearon el canal de YouTube. Así como usted lo oye, créanme que fue un momento de infarto, gente. Así que nosotros les vamos a explicar cómo fueron las cosas, cómo nos dimos cuenta, cómo la pudimos recuperar, cuánto nos tardamos. Así que no te vayas a perder de este video. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban dentro de un video. Bueno pues mi gente hermosa, qué paisaje más bonito el que tenemos atrás. Oye, que venimos aquí al Anamaché de Escampo. Ajá, que nos dé el aire, que nos estemos encerrados y ustedes vayan despabilando el fondo. Ojalá que no nos vaya a caer el percazo de agua porque está pringando y ahorita está pringando. Vaya bicho, créanme que se nos fue así literalmente el juijui hasta Júpiter. No lo sé cómo, pero ese día íbamos a salir a San Salvador. Fue un viernes 22 de abril. Ese día íbamos a perder literalmente. Lo perdimos. Lo perdimos. Habíamos perdido por completamente el canal de YouTube. Y la cosa fue que ese día, gracias a Dios, que nos levantamos temprano ese día. ¿Verdad Luis? Sí, nos levantamos temprano. Porque íbamos, es ustedes posiblemente ese video lo van a ver después. La sorpresa que les traemos a ustedes. Así que no se lo vayan a perder. Viene algo nuevo al canal. Algo que yo sé que muchos se van a poner alegre. Ajá, y ojalá que les guste. Y que pues ustedes que nos aprecian un montón, pues se pongan contentos. Y que nos lleven en sus oraciones siempre. Sí, porque nos pasó algo bien yuca. Pero vaya, ese día nos levantamos temprano y de repente ya nos habíamos bañado, vestido. Y cambiándonos. Cambiándonos, ajá, pero o sea nos habíamos vestido y todo. Porque yo estaba, me había más corto que poniéndome los zapatos estaba allá. Entonces vi en mi teléfono, me cayó una notificación de que se había cambiado la contraseña del correo. Habían quitado la verificación de dos pasos. Habían quitado el número de teléfono. Habían quitado el correo alternativo cuando uno no puede entrar a una cuenta. Puedes meterte al otro correo y agarrar acceso. Para acceso, sí va. Sí, tú tendrías acceso a la... No, sexo. Para que te manden la contraseña. Para que nos manden la contraseña. Y vine yo y le dije a Luis qué es lo que está pasando. Le dije yo, rapidito se lo ofiense. No hombre, ¿para qué? Luis, créanme que era un terremoto completo. Le temblaban las manos. Está bien afligido. Nos afligimos porque lo bueno fue de que no nos sacó de YouTube, del correo, de la cuenta. De la cuenta nunca nos sacó. De la cuenta nunca nos sacó. Y de repente voy viendo yo aún más el pelón ahí haciendo transmisión de la onda del Bitcoin. Miren, le habían cambiado el correo. Le habían cambiado el número de teléfono. No, por eso es que no podíamos ingresar en ningún lado. Y en el correo que Luis había. ¿Cuál fue el correo que me dijiste vos que con eso lo logramos salvar? No, con la bandeja de entrada de Gmail. ¿Con la bandeja de entrada de Gmail? Ajá. Es que lo que pasa es que cuando nosotros nos metimos vimos que no le podíamos cambiar contraseña. Vimos que le habían cambiado la verificación, los correos, los números de teléfono. Y entonces nosotros sabíamos que como que ya lo habíamos perdido. Sí, sí. Y entonces nos metemos al canal y todos los videos ya no estaban ninguno. No estaba ni un video. Pero nunca perdimos acceso al canal. No, eso fue lo bueno, fíjate. Ni a la cuenta. Ni a la cuenta. Siempre nos mandé el teléfono, sí. El teléfono nos sacó en todos los teléfonos. Pero eso fue bueno, fíjate que no nos sacara. Ajá, porque era como un dispositivo de confianza. Bueno, entonces es por eso que no nos sacó. Pero sí lo cambió porque los teléfonos sí ya no teníamos acceso. No. Entonces, vimos el canal y todo. Y de repenteábamos viendo que le cambiaron nombre. Estaban en directo, estaban hablando de la criptomoneda. Y nosotros como que, puch y cabrón. Sí. Y yo queriendo cambiar la contraseña me decía que el correo ya se había ocupado muchas veces. Y se había bloqueado. Y se había bloqueado y tenía que intentarlo más tarde. Quizás más tarde sí hubiéramos podido ir haciendo eso. Eso fue alrededor de las 8 de la mañana. 8 de la mañana, cabrón. 8 de la mañana. Y entonces me metí a la bandeja de Jim Melba. Y de suerte, no sé si Dios hizo las cosas. Me apareció como una ventana que solo una vez podía llenar ese formulario. Sí, lastimosamente no les pudimos tomar fotos porque estábamos rápido. Queríamos hacerlo rápido. Y estábamos nerviosos y lo que menos pensábamos eran fotos o estar grabando. Vídeo o estar grabando. Porque hubiera sido chivo ese momento de que te vean, como que te vean la reacción de que, púy amen. Juela y la cara y afligido. Y qué, y cómo, y a qué hacíamos. Pero en ese momento, gente, créame que es lo que menos uno piensa es grabarles. Y salía que era un número de Holanda. Era un, de tal vez ahí el volado que tomaste. Sí, yo tomé una foto y le va a aparecer. Ahí le va a aparecer. Y también estaba, escribí en un tío otro correo. Y estaba, acaba la ventana, pero ya con, solo para el sectar, pero con los datos del, del que nos había hackeado. Entonces lo que yo hice, puse el número de El Salvador, puse el correo. El país. El país. Y solo una vez se podía hacer. Ajá, solo una vez se podía hacer. De hecho, quizás uno hubiera aparecido, quizás hasta el momento. No, si te hubieras equivocado en una letra, un punto, una coma. Sí, por la novedosidad. Por los nervios que uno estaba, que a veces uno ni escribía bien. Y solo una vez tenía esa oportunidad. Ajá. Y entonces, pero es que yo no sé cómo que salía la ventana, porque a mí nunca me había salido. Sí. Pero quizás porque habían cambiado contraseña, pero sí tenía acceso a la bandeja. Es lo que es lo bueno que teníamos, porque créanme que si nos hubieran sacado, hubiera sido más costoso. Sí, nos hubieran sacado. Nos hubiera costado un chingo, pues ya no hubiera tocado contactarnos con los de Google, que YouTube. Hijo, le hubiera sido un proceso, puede ser largo, puede ser corto, no se sabe. Y puede ser que nos vean el canal y puede ser que no. Y podía, porque hay veces como estaba viendo yo cuando les hackearon el canal, a Calleja, a Jalarín, a Wichito. Y pues estaba comentando de que les hacen unas preguntas, de que cuando iniciaste el canal, o sea, un montón de cosas. Y acuérdense que es por demás que no se te olviden las cosas. Más de alguna cosa se te puede olvidar y puede ser que en una cosa falláramos y la calaca. Sí, y ahí, es porque es puchica, si el correo eso lo hicimos. Es el correo de como el 2011 tenemos esa cuenta. Esa cuenta la tenemos del 2011, imagínense. Entonces llenamos la ventana que me salió de la onda de la bandeja de entrada de Gmail. Puse mis datos y todo, y dije, voy a intentar, dije otra vez. Pero como por el correo no me dejaba, entonces se me iluminó como el coco. Ah no, por el teléfono. Porque yo nunca perdí acceso, podía ver todos los datos de que habían ingresado. Pero cabal, después me apareció mi número de teléfono y el correo que acaba de meter en la bandeja. Ah no, dije ahorita. Así lo hizo Luis, miren. Ahorita la voy a recuperar con el número de teléfono. Y cabal, me cayó el mensaje en el teléfono y ya me dio opción ya para cambiar la contraseña. Ya cuando obtuve el ingreso, eliminé el número que habían puesto, el correo que habían puesto. Todo lo que habían llenado, ya lo saqué, hasta le corté el directo. Sí, hasta cortó el directo Luis. Hasta le terminé el directo y ahí ya quedamos tranquilos. Pero estábamos afligidos todo el día. Sí, lo que hizo Luis es meterse en el teléfono del iPhone. Apagó la computadora, le quitó el internet y nos fuimos al iPhone porque en el iPhone, porque podría ser que en la computadora como que podría ser más fácil de que pude, te lo verán querido otra vez. Y porque, como te diría, sí me imagino yo, pues vamos, nosotros lo hemos querido y ellos ya estén adentro y nos estén cambiando. Y en una de esas, vean, quizás no se fijaron en ese lado ellos de que nos sacaran pues. Sí, porque siempre tuvimos, porque yo le había puesto de confianza, o sea, que le cambiaran contraseña, no me saca a mí. Ajá. Porque si no le cambias, bueno, yo le pudiera cambiar contraseña, pero yo siempre tenía el acceso, a menos que me pusieran a quitar todos los dispositivos de confianza. Ajá. Ahí sí no me eran fregados. Ahí sí no me eran fregados. No me eran sacados definitivamente. Y lo que hizo Luis, apagó la computadora. Y la desconecté. La desconectó y se fue al teléfono, al iPhone a hacer todo, a cambiar las contraseñas de todo, porque eso sí, eso es muy importante a ustedes, personas que van a tener, tienen canal de YouTube, es otro consejo que nosotros damos, ¿verdad? Porque cada quien da su consejo a la forma que le ha pasado. Su experiencia. Su experiencia de cada quien. Nosotros recomendamos de que usted tenga correo electrónico, digamos, ejemplo, su correo electrónico solo para YouTube, su correo solo para Instagram, su correo solo para... Nosotros sí lo tenemos. O sea, no tienen que tener el mismo correo en todas las cuentas, porque allí es donde les van a tumbar y les van a sacar todo. Todas las cuentas. Y van a perder todo. Nosotros, de hecho, eso es lo que tenemos nosotros. Todo tiene su correo. Todo, ni uno. Paypal, Facebook, Instagram, TikTok, todo. Nada está vinculado. Y eso es bueno porque, si no, imagínate que aquí tendríamos ejemplos que tenés bastantes en YouTube, que tenés bastantes en Facebook, Instagram y que te lo bajen. Ajá. Este bien, feo. Y a mí la vez pasada te contaba, me estaban quedando unos correos que decían que si yo quería ser mi propio partner, ya no de YouTube y que me tenían que meter en link. Y supuestamente era de parte de YouTube. Ajá. Yo les decía, yo lo que hacía era eliminarlos. Los eliminamos, no se metan en cualquier link que les envíen, ni anden descargando. Ustedes, hay veces uno por agarrar cosas piratas le va mal. Ajá. Eso sí, que no lo hagan porque son virus que les va a entrar y se van a chingar bien de agalán. Eso sí. Bueno, entonces la logramos recuperar. Pero fue a las 12 ya lo habíamos recuperado. Sí, como a las 11. Ni desayunamos, gente. Sí. Ni desayunamos a las 12 y después tuvimos que ir al banco a hacer unas cosas. Y de repente, gente, va, pero después vamos a contar eso, va. Pero lo legramos recuperar rapidito, cambiamos todas las contraseñas. Hoy tenemos un, ¿qué te piden en el iPhone? Un Oclock, algo así como es. Sí, o sea. Como una llave, una llave. Oye, es un lado que estaba viendo que te tira bastantes códigos. ¿Qué es eso? Eso, te da 10 códigos que si vos perdés acceso a tu cuenta con esos 10 códigos. Si media vez ellos no sepan y no los cambien, vos me metes un código de esos porque son 10 y ya te acceso a la cuenta. Ajá, nosotros tenemos eso en el iPhone. Por lo menos el iPhone siento yo que ahí sí no te pueden, ahí sí hay cero virus. Te puedo meterse al teléfono. Nadie, porque yo siento de que si hubiera seguido intentando en la computadora siempre, siempre no. Y lo que iba a pasar es que te iban a sacar, iban a cerrar donde están todos los dispositivos de confianza y nos iban a sacar. Ajá, pero este Luis actuó rápido, se salió de la compu, la apagó e incluso hasta la reinició, va Luis. Ajá, la formateé. La formateamos porque... Y salió otra vez el Windows de Navidad y otra vez los programas. Y otra vez los programas, por eso es que nos atrasamos en subir video, incluso domingo teníamos que subir video, no lo subí. E incluso va Luis como costosa, ahí va la luz. Miren, créanme que ese día andábamos resalados. ¿Pando? Pando, yo creo que nos levantamos con la pata izquierda, no lo sé. Pero lo bueno que lo pudimos recuperar tan rápido es que ese cuadrito que... Miren, créanme que no le pudimos tomar fotos porque le hubiéramos enseñado el correo, el número. Por eso yo creo que el que vas a poner va. Sí, es el número. Va, ese mismo número estaba ahí. Si no hubiera salido ese cuadrito, les digo que no la recuperamos. No la recuperamos. Y si no hubiera tocado, pues... Ay, este... No hubiéramos tardado más tiempo quizá. No hubiéramos tardado más tiempo y ahí sí. En todo lo que verificaban los datos de YouTube. Ay, salía que cuando el correo ese que no éramos nosotros, va Luis. Sí, salía que como que nosotros éramos los que queríamos. Ajá, porque a mí me cayeron las notificaciones. Entonces, como ahí te da la opción de comprobar la actividad, si fuiste vos o no. Y yo le daba comprobar la actividad y me decía, ya has respondido esto. Ya no me da la opción de decir ni sí ni no. Ni sí ni no. Pero gracias a Dios con el número lo recuperé. Mire, gracias. Es bueno que ustedes tengan los números de teléfono, correos alternativos, la verificación de dos pasos. Pero no sirve de nada. ¡Saluditos! Gracias. No, pero bueno, para mí no sirve esa seguridad. No, bien feo. Solo nos pedieron notificación. Has cambiado la verificación, se ha desactivado, agregaste un número de teléfono, te quitaron el correo que tenías, te pusieron otro. Y un solo. Pero así, ve, tres correos así, pum, pum, pum. De patada, bicho. Y de un solo, pues, habían puesto todo el YouTube. No tienen chance ni de espabilar. Nada, 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 ni de pispilear, miren, ve, va, entonces nos fuimos al banco, imagínense, nos dieron las dos de la tarde, salimos, lo bueno que salimos rápido del banco, saliendo del banco. Miren, bicho, porque el papá de Luis nos iba a traer, porque de ese lado donde nosotros vamos hacia la terminal, no hay bus directo. Es bien extraviado, tienes que ir a agarrar un bus y otro, no, gente, saque. Entonces le dimos al papá de Luis que nos llegara a traer, en todo lo que nos llegó a traer, estábamos, este, enfrente del banco. Y el Joseph y Luis estaban enfrente de mí, estaban de espalda, ellos estaban enfrente, va. Y un vato en bicicleta pasa. Señor. Señor, pues, tampoco tan viejo, pero ya estaba ruco, va. Sus 45 años los tenía. Sus 50. Sus 50 ya los tenía, gente, va, y yo vi qué pasó y se me quedó viendo, pero así bien clavado, como que, a ver, qué había visto, va. Prácticamente enfrente de Dios la vuelta. Sí, y a los, qué, cinco, seis pasos de nosotros, Dios la vuelta. De ser bien serpentina. Así, pero así, ve. Y es como que a la cefana le hizo espabilar porque le quedó viendo y de repente Dios la vuelta. Y todavía le dije yo, Luis, porque se me quedó viendo así enfrente de esto. Y le dije yo, Luis, todavía se adelantó y se me quedaba viendo. Y le dije yo, Luis, mira, Luis, ese hombre se me está quedando viendo. Le dije yo, vine Luis, rápido espabiló y se le quedó viendo. Y abajito hay un carwash y dio la vuelta. Estaba ahí cuando nosotros nos quedábamos viendo. Y todavía se me quedó viendo a mí y me le quedé viendo yo. Y dio la vuelta y vi que venía para arriba otra vez, por donde nosotros. Sí. Y como estábamos enfrente del Mr. Donald, gracias a Dios el vigilante estaba prácticamente en la entrada. Casi en la entrada. Y nos metimos, el vigilante se echó las aguas. De ahí no es el más el que se hizo. Sí, porque nosotros nos entramos al Mr. Donald y compramos, aunque sea una hamburguesa, una dona, perdón. Solo para que no entrara así. Ajá, porque lo que a mí, pucha, imagínate, como nos ha costado hacernos las cosas. Que gracias a Dios las personas de buen corazón nos han ayudado. Imagínate, hace poco nos dieron la GoPro y que la hayamos perdido solo por así. Sí, solo por así, no sé pues. Y créanme que son sonates no es peligroso. Nosotros andamos a pie literalmente casi todos los días, siempre. De la casa donde mi mamá, que vamos hasta metro, que vamos al súper, vamos allá donde ustedes ven que nos vamos a tomar el café. Porque siempre andábamos a pie y nunca nos había pasado nada malo. Pero ese día andábamos pando. Que hasta con eso íbamos a ver, esa era como la cereza del pastel. Esa era la cereza del pastel, miren, llegamos tarde donde teníamos que llegar. Venimos marchando como a las seis de la tarde. Ustedes los que estuvieron pendientes en el directo y de repente para venirnos a Sonsonate nos cae el vergazo de agua. Y nos tuvimos que cagar donde mis suegras. Gracias a Dios que mi papá en ese lado me está echando la mano. No, créanme que yo le doy las gracias a mi papá algún día yo se lo voy a pagar. Porque en sí, créanme que él me echa la mano. Él me dice, hija, cuando vos podás, no hombre, venite para acá. Hasta ahí nos dicen, no, a ver si terminan muy tarde de grabar o andan aquí las renes de la noche no se vayan en el último bus porque es muy peligroso. Muy peligroso, sí. Y entonces, quédense aquí, dicen. Siempre nos dicen, gracias a Dios, pues nos está ayudando en ese lado de podernos quedar. Nos da cena, nos da desayuno, estamos... Pero a la vez él se pone contento porque... Y si encima, si no es así, no lo llegáramos a ver. Ya tenía un montón de tiempo de no verlo. Pero en cambio, pues como que él se pone alegre de estarnos viendo más seguido. Pero la cuestión es de que gente tenga mucho cuidado. Ustedes cuiden sus cuentas, no las compartan con nadie. Si ustedes... Digamos, la información de contacto que le pone YouTube ahí, que se merecen más información, pongan otra por si quieren que los contacten ustedes, ya sea para lo que sea, publicidad, lo que sea. Sí, para lo que sea, no pongan. No ocupen el mismo correo porque... Sí, ajá, digamos, si quieren ustedes que haga contacto para publicidad, un trabajo, algo. Y lo peor que yo, ese correo, no lo he compartido con nadie. Ese correo, créanme que eso nadie lo tiene. Nunca lo he dado. Nunca lo hemos dado. Yo por eso tengo mis cuentas de Hotmail, tengo mis otras cuentas que ocupan. Porque tenemos hasta para jugar en la Fortnite, tenemos otro correo. No ocupamos siempre el mismo. Para GTA, también, otro correo para el FIFA, otro correo, ¿vale? Y lo que yo siempre le digo también, esa es otra, que es de tener como una agendita, va, ir a copiar todos los correos, todo. Toda esa información de YouTube, porque no sé que se le olvidaría. Sí. A la hora que se dice, ah, le puse tal año de fecha y usted que ya mintió en eso. O se puso menos, o se puso, no, más no creo, pero menos, sí. Y, o, por veces, la verdad es que te pones más, y vos sos quizás menor de edad, o andas así, porque ahí también dicho que comienzo. Ustedes, lo recomendable es que no lo tengan en la computadora, ni en el teléfono. Un, su cuadernito, una, su agendita, copien todos los correos. Si usted va a abrir uno nuevo, copia, aunque sea, digamos, la misma contraseña de todos los correos. No, pero no, la misma no. De ponérsela. Pero no, lo recomendable es que cada correo tenga su diferente contraseña. Porque no te olvides, apúntenla. Sí, y apúntenla. Y eso es lo que yo te decía siempre, ¿vale? Y a la hora, porque a la hora de esos momentos se te olvida. Y yo dije, Stephanie, ¿cuál es el correo? Y yo, Luis, no sé. Le dije, Stephanie, mira que, créame que Luis estaba tan nervioso que le temblaban las manos. Sí, estaba paniqueada. Pero estaba tan nervioso, y yo, como le decía yo siempre a Luis, Luis debería de copiar los correos, contraseñas, porque, y ahí está, que en el momento se nos olvidaba. Se nos olvidó. ¿Cuáles eran los correos? ¿Cuál es la contraseña? ¿Y vos qué pensaste? ¿Qué creíste cuando te dices cuenta que andas viejas aquí, y viste el pelón en directo? No, yo dije, la perdimos. Va, que sí. No, literalmente yo dije, la cagamos. Por lo menos teníamos un poquito de esperanza con Rutilas, de que por lo menos ya está monetizado, aunque no era tocado de cero, pero ya está monetizado. No, gente, hoy Rutilas, si usted nos ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba en el segundo canal, que es Rutilas Gamer 503, por si al caso pasa algo en esta cuenta, está Rutilas secundaria. Y dijimos, bueno, pues si se perdió, nos va a tocar meterle a Rutilas, por lo menos ya está monetizado, tenemos por lo menos ese colchoncito, Rutilas, que gracias a Orlandito, que nos apoyó para levantar ese canal, nos dio muchos ánimos. Y por cualquier cosa, no, hombre, hay que meterle al segundo canal, bichón. Pero aunque nosotros no nos íbamos a dar tan así, como que ya nos perdimos y ya no vamos a hacer nada. Y vamos a ver si con YouTube íbamos a poder recuperar. Sí, pero como les digo, hay cosas que se nos olvida a uno. Sí, pero lo que vamos a hacer, vamos a copiar todo. No, copien todo ustedes, pero menos, porque imagínense, les hueve en el teléfono y ustedes, el verbo, información ahí en una nota. Ajá, ustedes mismos le dan el acceso a todo. A todo, no, ese tiene que ser en un cuaderno, que usted lo va a guardar en su casita, que no se lo va a enseñar a nadie, pero ni a la novia, ni al novio. No, gente, tiene que ser alguien verdaderamente de confianza, porque en estos tiempos que estamos, hay mucha maldad, hay tanta picardía, tantas cosas malas que por hacer el mal al prójimo te chingan de agalán. Eso sí. Y puedes ser el mejor amigo. Ajá. Y te joden bien, de bonito. Ah, pero gracias a las personas que te mandaron mensajes. Eso sí, el primero fue redimido. Es al llamado. El redimido fue Stephanie, pero yo no le quería decir en ese momento, yo haciéndome la valiente, va, mire Stephanie, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Le dije, no, pero yo veo de que está un directo y todo. Sí, ya le empecé a contar, no, hombre, mire, ya va a ver que fue el primero que él me llamó, porque dice de que él se acababa de levantar, cosa que nunca hace, dice. Se empecé al YouTube y dijo de que iba a ver que había, iba viendo que tenía Stephanie y en directo. No, dice, no puede ser Stephanie y todavía se fue a meter las suscripciones y vio que si era yo, pero no tenía ni un video mío, foto cambiada y me llamó, entonces sí que... También estuvo a las 503. Y después... Nos llamó. Nos llamó el Freddy. Y entonces, miren, bicho, que ya después la Mara empezó, Stephanie, en Instagram. El Orlando. Mensaje, el Orlando. Miren, nos mandó captura. Y nos dice que qué pasó, el Orlando. El Estebanquito también estuvo pendiente. No, hombre, hubiera un bar y a Mara ahí en Instagram escribiéndome, Stephanie, ¿qué pasó? Espero que la recupere y qué mala onda. Y gracias a todos ustedes que se están pendientes de viendo mis historias o que están pendientes del canal. Ahora ustedes, quiero que me comenten, si ustedes fueron de las personas que me escribieron, que me comenten cómo fue que se dieron cuenta, ¿vale? En el comentario o ya sea en el estreno ahorita, ¿vale? O en el comentario. No, hombre, Stephanie, yo me di cuenta por esto, así que ustedes, si se dio cuenta, vayan a escribirme a la cajita de comentarios para que la gente vea cómo es que se dio cuenta, ¿vale? O sea, para que el chambre sea completo. Varios me escribieron por mensajes, usted comentó en la foto de Stephanie, ¿qué pasó con tu canal? Bastante gente. Bastante personas me escribieron y gracias por el apoyo, gracias porque ustedes están pendientes. Estaba una muchacha que decía que a ver los videos de Semana Santa y hoy cuándo voy viendo. Ni uno, y viendo un pelón ahí. Y rapidito le escribió a Stephanie. Sí, rapidito me escribió. Están pendientes, gracias. Gracias, gracias. No, si me pongo a decir los nombres, puchica, no terminamos. O sea, me puede resentir uno u otro, decir, puchica, ustedes no me escribieron, que no me saludaban, ¿no? No, pero a todos los que escribieron hicieron pendientes. Sí, saluditos a todos, gracias. Así que en los comentarios déjenos cómo es que usted se dio cuenta. O hay otros que se dieron cuenta por las historias que yo subí, que yo estaba bien triste de que a ver si la podíamos recuperar. Pero para ese entonces, ya en la tarde nadie sabía que yo la había recuperado. Todos estaban con aquello de que... Pero el día, como el león se la recuperamos. Sí, sí, rápido la recuperamos. La perdimos como dos o tres horas. Sí. Así, entonces nosotros, o sea, no quisimos decir que la habíamos recuperado porque no sabía si iban a intentar si iban a volver a perder. O si le íbamos a volver a perder. Y solo tenía la cuenta ya en el iPhone. Sí. Yo en esa casa, todo. En el iPhone, sí. Revisando si me habían cambiado la información que ya metí, no. Hasta el momento, ahorita no ha pasado nada. Nada, nada, nada. Y hasta ayer que metí otra vez la cuenta por hacer un video. Y así que por eso van a ver, ya hubo video nuevo. Y esa era la otra. Mire, íbamos tan bien. Las vistas, los suscriptores. Híjole, íbamos tan bien, gente. Ya está, ya iba bien el canal. Yo estaba feliz porque, púy, hoy sí, los frutos van bien. No, hombre, las vistas imán. Yo sé que son pocas, pero para mí son bastantes. Sí, con 5 mil nosotros nos ponemos como que... Ajá, para mí con 5 mil, púy, fue excelente. Yo no digo, ajá, quiero tener que 80 mil. No, yo con 5 mil digo, púy, qué bonito le fue al video. Ya nos ponemos contentos ya con 5 mil. Púy, ya teníamos en el estreno 100, 120, 130 personas. Oye, ahorita sabes cuánto van a ver, no sabemos. Bueno, en el video ya lo van a ver ustedes, pero probablemente ya está subido el video que vamos a subir ahora, lunes. Créanme que ya estaba feliz porque ya habían más espectadores en los estrenos, ya había más vistas. Y fíjense que lo bueno que yo pensé cuando empezaste a poner los videos todos en... En públicos. En públicos. Dijimos, pú, chica, aquí a saber si van a tener vistas. Se estaban desuscribiendo. Se desuscribieron bastante. Se desuscribieron un montón de gente. Y por cuántos suscriptores estábamos ganando diarios? Estamos ganando diarios de 100 a 160, 180 diarios. Todos los días, todos los días, desde que pasó del viernes para acá, se nos vino que 10, que 15, que lo máximo que hemos ahorrado son 22 suscriptores diarios. Imagínense qué gran bajón. Mejorar eso, tal vez. Sí, con el apoyo. Sí, si usted se desuscribió. No, porque hay personas que desuscribieron pensando que no era yo y tal vez les notifique, ya estamos activos otra vez en el canal de YouTube. Suscríbanse. Y créanme que pula. Si vamos así, la gráfica, pum, para arriba. Miren, y hoy para abajo. Y hundidísimo. Así que esperamos de su apoyo. Apóyennos, créanme, que ustedes vean los videos. Déjenlo en like, déjenlo en los comentarios. Eso nos ayuda un montón a nosotros. Y imagínense que ya íbamos allá a los 49, ¿verdad? 48,000. Ah, 48,000. Si es que íbamos así. Y llegamos como tres días y no llegamos y solo nos hacían falta, en ese momento nos hacían falta, creo, 55 suscriptores. 55 suscriptores. Porque damos 47,945 llevábamos. Y yo te decía, ahí mirá, vamos a los 48,000. Sí. Y mira, hasta el día de hoy, después que nos ha quedado desde el sábado, bueno, yo creo que ahorita ya habrámos llegado a los 48,000. Sí, posible. Solo nos hace falta como 10 ahorita. Ah, posiblemente o si no, no sé, ¿verdad? Pero hasta en eso, créanme que íbamos a llegar a los 50,000 rapidito. Sí. Y esto estaba bonito, gente. Sí, tal vez antes de tu cumpleaños lo hubiéramos logrado. Lo hubiéramos logrado, exacto. Pero si ustedes quieren que nosotros lleguemos al cumpleaños, antes del cumpleaños de la Estefani, que es el 28 de mayo, lleguemos al 50,000 y compártan con sus amigos. Sí, compártanlo. Hay nombre hasta la Estefani porque hay muchas personas que se les suscribieron. Ah, y salió, como te dijo, Javier de la O. Ah, sí. Gracias, hasta Nueva York, Javier de la O. Gracias por siempre estar pendiente fraternal de nosotros. Ahí no salió una muchacha, no había preguntado mal nombre porque ya no estábamos. O sea, con esa onda. Es que estábamos tan confundidos que yo ni le... Y la muchacha me hablaba y yo hasta andaba... Ah, ahora quién está hablando y yo me le quedaba viendo. Muchacha, hasta que se bajó. Se bajó y se quedaba directamente. A donde nosotros, sí. Entonces, saluditos para Javier de la O. Bendiciones. Gracias por estar muy pendiente. Ya no dijo que no te perdí ni un video, gracias. No, y si de sucede, suscribió por eso, suscríbase. No, y estábamos bien bonitos, gente. Y ahorita vamos otra vez a empezar, pero no nos vamos a perder. No nos vamos a dejar vencer gracias a las personas que nos estuvieron apoyando, que nos siguen apoyando. Y nosotros vamos a seguir adelante. Esto no nos va a dejar morir. Vamos a comenzar a subir más videos. Más videos. Vamos a poner más en las pilas. Nos vamos a poner las pilas, sí. Porque este video, no sé. No sé cómo ya va. Bueno, no sé. Ya se subió, ¿verdad? En el video anterior no sabemos cómo. Ahí se van a dar cuenta. Si no, vayan a ver mi último video. Vayan a verlo. Se los recomiendo. Ah, eso te iba a decir que se me olvidó, ¿verdad? Dije yo cuando empezamos a subir los videos a ponerlos en público. Que lo bueno fue que se notificó que estaban poniendo videos públicos. Porque el Esteban nos dijo de que cayó, ahí es donde se dio cuenta él de que ya, pero no le habíamos dicho nada todavía. No. Ya están poniendo los videos en público. Dijo, ay. Y entonces dije yo, pues se están notificando. Y eso es bueno porque nosotros dijimos, ¿cómo es que tienen vista? Ajá, porque de repente comenzaron a comentar y, hey, qué bonita la playa y nosotros. Sí. Y la acabamos de poner. La acabamos de poner. Habían varios comentarios. Ey, no, hombre, que no sé qué. Y eso fue bueno porque no sé a cuántos de ustedes los notificó que estuvimos subiendo varios videos, va. Sí, a varios, me imagino. Va, eso es bueno. Entonces creo que en este lado nos ayudó un montón de que el canal no se estancara. Ay, como que la gente se diera cuenta. Ey, como si ya volvieron, va. Ajá. Ya están poniendo otra vez los videos. Y si un video que no lo ha visto la notificó y lo vieron, fíjate. Y lo vieron, ajá. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta, sin que lo habían visto. Porque no todos los videos los han visto. Eso sí. Eso sí. Entonces, las recomendaciones para ustedes, cuiden sus canales, si tienen canal, si no tienen, pues cuiden sus redes sociales, que eso es muy importante. Sí, porque no sabemos si se les puede perder un pack opening por ahí, van a salir volando a la bicha, va. Eso es bien peligroso porque a veces te dejan acá y te limpian y te andan por todos lados ahí en ropa interior. Enseñando ahí la... No, pero sí. Gracias a Dios pudimos recuperarlo y gracias a todos los que se dieron pendientes y estuvieron ahí como que, hey, Stephanie, no te abuebes. Sí, no, varia gente menor. Yo sé que vos podés, no te vas... No, sí, créanme que... No te sientas así, va. Sí, esos comentarios los hacen sentir uno como que la esperanza de que no echar la toalla, va. Y como que se siente bien uno porque dicen, pucha, que la gente cómo te aprecia, va. Sí, la gente lo quiere a uno. Ajá. Rosa, va, gracias. Gracias. Y Tito también que... Tito ya te decía que estaba ahí mal también, va. Sí, estaba mal porque Tito y Walter son de los que ha estado al principio del canal y nos han visto crecer. Sí, eso sí. Y como que te deja de agüitar como que pucha, chica, esto. Pucha, yo lo he visto crecer y que ya no tengan nada como que va también. Sí, bien feo. Bien feo. Porque sí, créanme que para... Más así que por el momento no... Como te podría decir, hemos luchado solos, pues. Ajá. Hemos guerriado solos. Prácticamente el único que nos ha ayudado es Callejas. Es Callejas. Siempre le ha llevado a la gracia porque pucha, gracias a él nos conocieron bastantes personas. Sí, gracias a él nos conocieron un montón. Y se han quedado bastante. Comente usted si viene de Callejas. Parte de Callejas. Callejas siempre ha sido como nunca se... Nunca nos dijo no. Sí. Nunca, él siempre sí, vénganse. Pucha, él nunca ha sido... No ha echado la mano bastante. De que decir, no, no. No, Callejas siempre ha sido bien derecho con nosotros y se lo agradecemos un gran vergo porque nunca nos negó. Nunca nos negó una ayuda. Sí, nosotros éramos un canal por eso es que nos jodemos que él dice que somos el canal secundario de él. Que nos ayudó a levantar. Que nos ayudó a levantar porque él nunca nos negó. Nunca nos puso un pero. Toda la vida nos dijo que sí. O se chivió, así como quizás puede ser otra persona que pucha, estos subritores quieren o algo. Nunca se nos chivió. Ajá. Siempre él estuvo no hombre, vénganse y hasta hoy somos buenos amigos. Aparte de lo que se llama Fíjate que ya lo tomamos así como un amigo como que si vamos a grabar ya no es como que solo por contenido o por suscriptores sino que ustedes se fijan los videos no salen tan naturales tan vergones porque ya lo hacemos como entre amigos joder y todo. Y la otra que nos vamos a hacer todo el día con él. Sí. No es que solo digamos grabar y nos vayamos. Y nos vamos, no. Sino que convivimos con él platicamos, comemos, vemos ondas y él nos enseña. Sí, nos enseña cosas. Y ustedes ya se fijan los videos no solo de como bien dice indio comido al camino. Ajá. No solo que íbamos a grabar. Ay papá, pues Callejas, salud. Ay, no, nos quedamos todo el día hasta por viajes y bien noches nos venimos. ¿Cuántos likes pedí yo en ese video que dije yo que si llegaba la placa de 100 mil le iba a poner Callejas, Luis y Estefany? No me acuerdo. Como mil likes pedimos. Y no, yo lo hago ¿y vos? Pues sí. Pues sí, algo así. Yo le dije yo si no, no te creo me bien más y si este video llega a mil likes le dije yo pongo el nombre tuve ahí Calleja 503 Luis y Estefany porque dice que va en orden de abecedario. Ajá, así dice él para que el nombre él vaya primero. Para que el nombre él vaya primero Calleja y yo lo pongo. Pues sí, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, si ustedes vayan a ver ese video fue en el en el Serap de que nos enseñó Calleja vayan a verlo en las casacas de los mil likes y tenemos la plaquita uy, está trolando y bien bonito está el cielo de este lado miren cómo está hacete voz de este lado mira cómo está todo eso mira mi hijo el link y aquí está bien despegado y aquí está bien despejado es cierto espero les haya gustado este video informativo ya mucha casaca laraca hablamos ya les aburrimos ya ahorita hashtag ya aburren así ponganos para saber si usted no es porque ya aburrimos yo sé que sí bien la verdad entonces si usted ha llegado a este momento pongan hashtag ya aburren y ahí voy a saber que usted ha llegado al final del video y se lo ha quebrado todo y si lo adelantó y cayó en este pedazo tuvo suerte tuvo suerte entonces pero pongan ustedes nos dejan los comentarios ahí también dejen su like pucho ustedes cuesta que les realen esta humilde sierva like pero le vamos a meter con todo vienen videitos mamalones eso sí viene sorpresa grande viene cargada de muchas sorpresas que no nos esperábamos la bendición de Dios es bendición de Dios mire gente viene una bendición súper súper grande hacia nuestra vida de aquí en adelante lo que fuimos a Salvador viene el viaje que tenemos para el miércoles el sábado estamos esperando a alguien va te esperaron a ver y ustedes ya lo conocen es verdad y toda la otra semana vamos a andar va así que viene mucha bendición que Dios nos ha dado ahorita bien dice que cuando Dios te va a bendecir te tiene que llegar la prueba sí o sí no importa que tan grande sea tu prueba pero es que algo bueno va a venir en tu vida es más grande aún la bendición exactamente así que ustedes no nos renieguen si les pasa algo Dios sabe por qué pasan las cosas en la vida nunca hay que renegar en las cosas digamos si te enfermás o te pasó algo se te arruinó algo te asaltaron o no sé ustedes nunca renieguen solamente denle gracias a Dios que están bien porque algo bueno viene en nuestras vidas y para las de ustedes sí amén hermano yo para mí me caí para ver qué decían algo me dice el Freddy el Freddy amén hermano si te llego hasta aquí pongan amén hermanos hashtag amén hermanos fíjate que pensándole bien después de lo que pasamos antes del fin de semana a las bendiciones que viene esta semana la próxima y todavía la otra próxima próxima toda esta semana viene de muchas bendiciones nosotros no teníamos planeado hacer nada nada teníamos planeado estábamos tranquilos o sea siempre con la onda de que hay que subir videos o que hacemos o que vamos a hacer pero no nos imaginamos todo lo que nos va a salir todo lo que nos va a salir miércoles sábado domingo lunes martes miércoles jueves viene sábado domingo lunes martes miércoles hijo de puya literalmente estas tres semanas vamos a estar no dos semanas casi tres dos y media va casi tres dos y media dos y media va dos y media de semana bien cargada ya viene mi cumpleaños viene algo bueno falta mi cumpleaños y el día de la madre también falta el día de la mamá que tenemos que ver qué planeamos hacer sí porque hasta ese día pues sí hasta ese día ya estamos libres de pecados hasta el día vamos a ver qué es lo que hacemos o a dónde vamos o a dónde vamos es verdad vamos a ver qué posibilidades tenemos de ir a visitar un lugar o de hacerlo así como siempre nunca hemos salido a comer aparte un día de la mamá sería bueno fíjate de qué día vamos a ir a almorzar con nuestras mamás con tu mamá bueno todo porque ahí incluye papá y mamá entonces no lo podemos excluir este aunque solo van y las mamás y los papás se van a quedar sentados allá se va a quedar y allá no sino que sería bueno poderlo convivir en un lugar y si no se puede y si no se puede ¿dónde es mi mamá? ¿dónde es mi mamá? ¿dónde es mi mamá? ¿dónde es mi mamá? ya saben la tradición tradicional un almuerzo un almuerzo típico pollo campero pizza hamburguesas pero lo bueno es que se va a celebrar junto con nuestras mamás que son muy importantes gracias a Dios las tenemos aún vivas y las tenemos aún vivas bicho entonces vamos a ver ay ay no si vienen muchas cosas ay no no te puedo decir pero ya en esta semana reventamos de otra bendición por ahí por en junio tenemos otra bendición si creo que si más junio si en junio no gente esto está brutal gente pero ya ven por eso pasan las cosas si uno se porta bien le va bien a uno ¿sí o no? si nosotros por eso que siempre en los videos tratamos de ser reales si no andar fingiendo ser otra persona lo que no somos si nosotros somos relajos relajos vamos así pues sí ¿en qué nos quedamos? ah que somos reales se calentó la GoPro se calentó la GoPro se calentó la GoPro nosotros si nos echamos a ver un video pues en el video sale si decimos malas palabras lo decimos aunque sé que no es yo sé que nos ven niños lo siento pero hay veces son expresiones que salen naturalmente pero estamos a manera de no decirlas no decirlas porque ustedes saben que un salvadoreño es malcriadísimo pero eso sí calentó el salvadoreño siempre va a encontrar siempre siempre aquí cualquier cosa y me sorprende y me alegra que personas ya mayores me dicen Stephanie no cambies así te queremos porque vos sos claro y pelada para hablar sin casaco y eso es lo que más nos gusta de vos porque sos real y eso es lo que más si cambias nos desuscribimos me dicen y si por eso es que me suscribí por la forma de ser de ustedes porque la gente se admira en la forma de hablar dicen que es malcriada pero es que aquí todos hablamos así nadie es perfecto en esta vida nadie es perfecto sí pues sí nosotros damos la manera de siempre como llevar eso que ustedes se olvidan de una palabra por lo menos que el día te comentó alguien secular tenía más de 40 años de no escuchar esas palabras o palabritas así que uno de repente dice que son de aquí que son de aquí que está bien Cherche, Payulo Guarute todas esas cosas que la gente se les olvida las deja de escuchar las deja de escuchar ya cuando nos escucha nosotros la madre dice puya estos bichos están en algo y no vamos a cambiar no por digamos que comentario no, que sos vulgar que nos desuscribimos lo siento pero yo no voy a fingir algo que yo no soy y si a ustedes les gusta como nosotros somos somos reales son bienvenidos todos ustedes de vergueros de vergueras que les gusta el de vergue todos serán bienvenidos a nuestro canal y si si quieren más de vergue Rutil Aguena eso sí gente Rutil Aguena ahí si no se vale que vayan a decir que vulgar ya están divertidos si usted se va para allá usted está consciente que va a escuchar digamos por ejemplo más malas palabras no, no, no pero ejemplo va entonces ahí van a tener como más más de vergue o sea descocernos un poquito más sí es un canal más abierto de hablar de lo que sea sin importar me da menos faltarse el respeto uy pinche mosca pero de lo contrario vamos a hacer un canal vaya a suscribirse si usted le gusta el delbergue y no se ofende con una cerveza váyase para allá ahí si no queremos niños si hay niños va a ser bajo su consentimiento sí verdad también hay varios niños que nos ven pero como va tratamos de ser tranquilos aquí sí, tampoco que van a escuchar leperadas vulgaridad leperadas leperadas cosas jueces o sea sí podemos tocar temas abiertos la caja de lustres ajá tampoco vamos a encontrar eso pero si un canal quizás más más abierto más abierto de mente más abierta para personas de mente más abierta sí cabal exacto ya mucha casa calaraca bueno pues con cuarta vez que se nos apaga la GoPro entonces nos despedimos gracias por haber llegado al final de este video cuídense gracias los amamos con todo el cocoroco un beso en el que si la chota ya vamos a ir a metidiar allá de allá se ve para allá ah bueno entonces un beso en el que si tricks para todos en el sin esquina nos despedimos besos y hasta la próxima adiós y hasta la próxima y hasta la próxima